hola hola chicos como están espero que se encuentren súper bien y bueno pues el día de hoy les traigo esta mini colección de únicamente tres labiales que se llaman tutti frutti de la línea abond trend así que vamos a probarlos voy a probar primero todos y ya al final nos quedamos a platicar un ratito acerca de estos labiales vamos a platicar las conclusiones y bueno este labial se llama naranja crush está preciosísimo este tono seguido de frambuesa crush que también está súper bonito un rosado muy intenso y por último tenemos un rojo precioso que se llama sandía crush y es este de aquí vean nada más que belleza de labiales y lo que me encanta es que los tres son tonos muy muy alegres que también te sirven tanto para primavera como para verano así que bueno vamos a comenzar con este que se llama naranja crush y vamos a ver qué tal esta línea color trend es muy buena chicos a pesar de que es tan económica es de las mejores oigan este color está preciosísimo creo que no tenía ningún naranja así de intenso y de bonito realmente estoy alucinada con este labial chicos naranja crush vean qué belleza de labial totalmente naranja híjole chicos creo que esta colección me va a encantar no sé o sea vamos en el primero y ya estoy que alucino y ya quería probar los otros dos este como que no sé lo había visto y no me había llamado tanto la atención pero pues igual lo compré por tener la colección porque dije bueno tres no es mucho pero ya aplicado vean qué belleza de labial lo amo de verdad que lo amo y me recuerda mucho al perfumito de la línea secret fantasy obviamente el crush y como todos ustedes recordarán ese perfumito también es naranja un naranja vibrante un naranja muy muy intenso y aparte los dos llevan el apellido crush o sea imagínense ya hicieron match aquí en cuanto a perfume y labial nombre se complementan preciosos chicos la verdad es que me encantó me enamoré de este labial oigan obviamente esta línea de labiales no son indelebles pero pues ahí les va totalmente se pasa ahí lo hice más marcado y pues esto no es novedad no es novedad porque no han cambiado la fórmula se sienten súper cremosos son matificados completamente y a pesar de eso no se sienten absolutamente nada secos chicos me encanta cómo se ve este tono ahora bien para desmaquillarse realmente fácil seguimos con sandía crush que de hecho este se baja muy fácil así que lo voy a tener que detener aquí bastante con bastante firmeza para que no se baje la barrita oigan no es que o sea totalmente yo amo o sea amo que les digo chicos ya ustedes lo están viendo vean nada más la intensidad de tono está hermoso o sea si esto lo hubiera probado primero yo hubiera jurado que era un rojizo con subtonos naranja pero vean aquí está la diferencia ahorita vamos a hacer los swatches para tener la perspectiva directamente uno tras otro y puedan hacer la comparativa con mayor facilidad pero vean este rojo está hermoso hermoso que esté este rojo yo no considero que sea un rojo tan intenso como tal pero bueno vamos a estar sacando también otros tonos rojos que tengo en varias colecciones para compararlos y puedes ir checando el nivel de intensidad de cada uno pero bueno chicos yo estoy alucinada con estos labiales ahora vamos con el que ya muero por probar que es el frambuesa aquí vamos aquí vamos con esta belleza de labial ya me vi ya me vi vamos a ver qué tal hoy qué emoción siento que esto también va a estar súper intenso como que este lo siento un poquito más seco que los otros oigan chicos este tono está preciosísimo yo esperaba que estuviera un poquito como que más con un toque más neón con un toque más intenso sin embargo me encantó el resultado creo que este tono es bastante parecido al hot plum bueno ya hace un montón que no me pongo ese tono de la colección ultra mate que como ustedes saben ese es mi tono favorito de favoritos pero voy a hacer la comparativa que de hecho ay es que les tengo un vídeo sorpresa con ese labial que no 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 la voy a quemar aquí pero ya viene chicos de verdad miren ahorita si ustedes vieran mi mesa se ve todo precioso tantos labiales hoy estoy enamorada de ellos amo el empaque chicas vean qué bonito se ve vamos a comenzar con naranja crush ahí está la primer pasada pero ya saben que a mí me gusta dar varias ahora vamos con sandía crush y por último frambuesa crush vean qué bonitos están estos labiales definitivamente amé esta mini colección me encantan y como pueden ver están preciosísimos chicos pero yo siempre voy a ser de la opinión de que un swatch no se aprecia tanto como ponerte el labial directamente en boca aquí el naranja se ve muy bonito pero en labios creo que se ve mucho mejor y miren chicas quiero que vean este es el folleto de campaña 14 obviamente de cosméticos para que vean que estos labiales están súper vigentes los van a poder encontrar en la página 124 y bueno por aquí tenemos este labial que se llama sandía crush y quiero que vean la comparación con el catálogo a ver creo que no se aprecia muy bien esperen ahí está miren este es el sandía crush es un labial muy muy encendido como ya lo pudimos ver la verdad es que en el folleto no le hace justicia chicos no le hace justicia son unos labiales hermosos por aquí tenemos frambuesa crush este si se ve bastante parecido pero créanme que en físico es increíble lo amo y por último tenemos naranja crush que también vean qué bonito en físico se ve muchísimo más bonito al igual que sandía crush pero están preciosos chicos a mí la verdad es que me gustan demasiado y bueno como pueden ver aquí viene el costo viene en 36.99 pesitos cada uno y bueno pues como solamente son tres la verdad es que es una colección bastante fácil a mí me encantaría que la mayoría de las colecciones fueran así de cortas por lo menos de tres a cinco labiales eso estaría más que genial que tuviéramos así de que muchísima variedad en cuanto a lo que son los frasquitos las presentaciones porque a mí me encantó vean esto me encanta el contraste que hace el fondo amarillo con las letras rosas el tipo de letra también me encanta se me hace súper bonito además de que son facilísimos de distinguir y eso es algo que se agradece porque vean ya tenemos por acá nuevas presentaciones que ya tienen un buen ratito que aparecieron y bueno pues estas nuevas presentaciones no las tengo porque aún tengo la presentación pasada entonces vamos a terminarnos primero los que ya tenemos y bueno que les platico de esta colección fíjense estos tres labiales yo les había echado ojito desde que se lanzaron ya tienen ratito en en el catálogo pero bueno no los había querido comprar porque dije hay solamente son tres o sea naranja rojo y rosa dije no o sea es como que más de lo mismo aparte de la línea color trend tengo un montón de labiales de verdad chicos tengo esta de las presentaciones pasadas y dije no o sea de plano mejor no los compro y luego un día que estaba buscando de esas veces que se te mete en la cabeza que quieres más labiales y más labiales y dije no si los quiero o sea ya saben cómo soy yo no que de repente cambio de opinión entonces estos labiales ya tiene rato que los compré y ustedes los querían ver de luego luego si yo sé que me esperé demasiado a probarlos chicos pero es que de verdad he tenido muchas muchas cosas que hacer y pues obviamente para este tipo de vídeos de labiales me gusta tomarme mi tiempo me gusta disfrutarlo así muchísimo y se ha llegado la hora se ha llegado la hora porque como les vuelvo a repetir aquí tengo ya formadas todas mis colecciones tengo un montón de ideas hablando del mundo de los labiales y otras tantas que ustedes me han dado aquí en sus comentarios así que yo les agradezco muchísimo pues todas sus peticiones que ya están anotadísimas en la lista y bueno chicos esta línea color trend como siempre se los he dicho es la línea más económica que maneja abón sin embargo es una línea que no podemos hacer menos por el costo yo creo que son clásicos porque tiene muchas pequeñas colecciones dentro de tenemos los labiales hidratantes los mate tenemos los metálicos bueno ahora tenemos esta pequeña colección tutti frutti tenemos pendiente por ahí otra de la línea hidratante que de hecho es la que les voy a reseñar hoy mismo también que son los de la línea creme de la creme me parece si no estoy equivocada pero son estos otros cuatro que ahora mismo los voy a probar sí o sí y mañana sin falta van a poder disfrutar de esta pequeña colección porque esta también son únicamente cuatro así que bueno retomando mi conclusión de estos labiales no quiero ser tan repetitiva porque cuando he probado colecciones de esta misma línea color trend siento que les digo lo mismo son súper hidratantes a pesar de que son mate son muy pigmentados ustedes pudieron ver que a la primera resbalan a la primera pigmentan se sienten los labios hidratados se sienten muy cómodos ustedes pudieron ver que no son indelebles si tocas piel luego luego se transfieren por obvias razones no van con cubrebocas son tonos bastante alegres por lo menos estos tres de esta colección súper recomendadísimos de verdad a ciegas compren los chicas están hermosos ustedes pudieron ver que en la aplicación de este último que es el tono frambuesa como que me costó un poquito de trabajo porque a la primera como lo sentí que se atoró lo sentí como un poquito sequito pero me imagino que fue nada más la capita de encima porque obviamente cuando tú destapas un labial y lo dejas allí en el olvido pues obviamente se van secando y yo se lo atribuyo a eso porque de hecho aquí los tenía y a cada rato los abría y los veía y entonces de tanto abrir y cerrar pues si se resecan entonces yo les recomiendo que no les estén destapando tanto para que no les suceda eso sin embargo cuando ya lo corría la primera la segunda capa ya corrió súper súper bien me encantó la aplicación en cuanto a durabilidad la verdad es que mientras estés hablando y todo ese show pues no 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 se te van a correr no no se te va a desgastar no se te van a mover del lugar porque afortunadamente toda esta línea color trend es muy buena tiene muy buena fijación sin embargo con el paso de las horas pues si es lógico que pues el desgaste sea normal como de cualquier otra barra labial pero es una línea bastante buena yo en lo personal si la recomiendo y si se iró comprando de esta misma línea chicos he comprado labiales mucho más caros que me han dado mucho menos de lo que yo esperaba y créanme que esta línea es garantía así que bueno chicos pues esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho recuerden que les dejo fotos al final de este vídeo muchas gracias por ver bye